hola Eres mi bella rosa, la flor de mía es mi, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres maravillosa. Eres mi bella rosa, la flor de mía es mi, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres maravillosa. Te quiero, y así lo vista el corazón, lo que uno siente, y ahí lo expresa con amor, yo a ti te quiero, eres la cruzada de mi corazón, unido. Y no habrá cierto ni de venta que nos separe, y ahí nuestro amor más fuerte será, pase lo que pase, y ahí nuestro amor perdurará. Eres mi bella rosa, la flor de mía es mi, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres maravillosa. Eres mi bella rosa, la flor de mía es mi, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres maravillosa. Eres mi bella rosa, la flor de mía es mi, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres la más hermosa, yo a ti te quiero, eres la más hermosa, yo a ti, eres mi bella rosa. y 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